Pues una vez más la proposición viene a poner de manifiesto la desconfianza de la oposición en el equipo de gobierno municipal para que actúe conforme a la legalización vigente y especialmente en una materia tan delicada como la es de organización y funcionamiento de los procesos electivos del personal. Nosotros estamos de acuerdo con esa sensación de inseguridad, de duda, de sospecha que pudiera darse en algún aspecto, pero también en algún aspecto la proposición que se nos trae quiere adoptar un acuerdo que pudiera ir más allá de lo que la ley exige. En todo caso, el Grupo Popular siempre está de acuerdo con cumplir la legislación vigente y va a velar por cada una de las resoluciones individuales que se sustancien en todo ello. Respecto al apartado primero, yo adelanto la posición de mi grupo va a ser la de abstención, precisamente porque si se refiere a que no puedan participar como miembros de tribunales, está regulado ya en el reglamento de ordenación de personal municipal y también en las bases generales. Y si se refiere a que no pueda aspirar, la propia proposición no contiene el fundamento jurídico y, por el contrario, la Constitución, tal y como se ha dicho, posibilita la carrera en condiciones de igualdad, acceso y discriminación, pero en ningún tipo. Por eso digo, habrá que estar a las resoluciones individuales. En el segundo votaremos a favor, al haber aceptado el grupo proponente, la transaccional. Y mire usted, esto está claro, tienen que cumplir con el artículo 12 de la ordenanza de transparencia y lo tienen que hacer. La transaccional venía para decir que no se puede pedir lo que la ordenanza no dice y no bastaría un solo acuerdo para extenderlo en su caso. Y sí, procede a las motivaciones de los nombramientos o ceses. Pero, y en el tercer supuesto, en cuanto al tercer apartado de la proposición, ante las aclaraciones que se han producido, entiendo que es más una revocación. Mire usted, en todo caso, no es revisión, sino que el proponente lo que podría es revocar el acuerdo porque no ha todavía el derecho consolidado. Señor Barbero ha firmado muy rápido, por tres días no ha podido participar, según nos cuentan, una promoción entera. Eso, pues hombre, podría haberse mirado. En todo caso, y más allá del debate jurídico, nos encontramos ante un caso de ética y sin apurante estética, que ya les fue censurado por mi compañera en la comisión del partado del día 19. ¿Le parece ético y estético que el director general de la Policía concurra a un concurso de promoción interna para acceder a la categoría de comisario? ¿Le parece, señor Barbero, no entiende que ostenta a una manifiesta influencia por corresponder a su ámbito de competencia? Señor delegado, ¿no es consciente del debate y las suspicacias que este hecho ha generado en la Policía Municipal? ¿Pero no se le ocurre al señor Barbero, respetando las normas, qué podría y debía hacer para evitarlo? Pues mire, le doy una idea. Puesto que el director general no ha actuado en el campo ético y estético presentando voluntariamente su dimisión y pudiendo concurrir a la promoción, pues entonces, como no lo ha hecho, pues usted, señor delegado, debería cesarlo. Y que continuara para evitar cualquier inseguridad, duda o sospecha, como yo he indicado, que es el objeto de esta proposición. Y si procede… Está fuera de plazo, perdón, señora García. Está fuera de tiempo. Sí, solicitamos que se vote individualmente por punto. Lo siento, está fuera de tiempo, por favor.